Voy a cantar tres chajareras más En guitarra Albaquista y a Lola de Reaposo Y quiero presentar a uno de los autores De los cantores del dúo Paikuna Canta con su novia Y hoy, como andaba con Marero He tenido que puntear y he tenido que traerlo a mi hijo Luis Ángel Mitre Que tiene su dúo Y que amablemente Me ha venido a acompañar y dice No papi, no vengas solo Yo vengo solo, me ha sido bueno Así que la adivinadora no sabía nada A ver, a ver cómo sale esta chajarera Tres chajareras al hilo Y nos vamos Gracias por todo Tres chajareras al hilo Y nos vamos 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 Tres chajareras al hilo Tres chajareras al hilo Y nos vamos 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 en su corazón era incendia la madera golpe de una quemazón era incendia la madera golpe de una quemazón entonces traerá tu nombre viste cuando no rompe el amor que a destinar la casa que nos ofrezca el amor que a destinar la casa que nos ofrezca tenesita, tenesita ustedes son siete son siete se va la segunda se va la segunda se va la segunda en los hombres malheridos se va la segunda condición se debe bailar el mensaje de el mensaje del desazón se debe bailar el mensaje del desazón magia de la naturaleza y el cintito se desendió el cuerpo no fue el cuerpo se desendió el cuerpo no fue el cuerpo se desendió el mensaje del desazón el mensaje del desazón se debe bailar el mensaje del desazón so siente la chacarera de caritas con alcohol so siente la chacarera de caritas con alcohol de carrito so siente la chacarera el mensaje del desazón se debe bailar el mensaje del desazón ¡Gracias!